7.31 minutos de la mañana, seguimos conversando con Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática del Partido Primero Justicia. Diputado, están ustedes esperando un comunicado, un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral que ya se cumplió el ciclo, por cierto, el día de ayer, el establecido por el mismo Consejo Nacional Electoral. ¿Qué están esperando, anuncia el CNE? Y hoy vamos al Consejo Nacional Electoral para exigir que de una vez por todas se anuncien las condiciones y el 16 salimos de nuevo a las calles, lo que son las tomas de las capitales de todos los estados para seguir presionando por las condiciones. Lo primero es que nosotros hemos exigido que se aplique la plataforma electoral que existe porque tenemos que recordar que el universo que puede solicitar el referéndum revocatorio son los 19 millones de electores que tenemos los venezolanos. Y todo el mundo que quiera manifestar con su voluntad participar en ese proceso, pues tiene que hacerlo. Tiene que haber el número de máquinas necesarias para que ese proceso se pueda dar. Ahora debe ser en tres días. Hemos exigido, además, que el 20% tiene que ser nacional. Es absolutamente inconstitucional que se pretenda hacer de ese proceso un proceso que se contabiliza regionalmente porque quiere decir... Pero ¿por qué presumen que el CNE pudiera decidir que se haga un 20% en cada estado? ¿Por qué lo presumimos? Primero porque nos enteramos por fuentes dentro del mismo Consejo Nacional Electoral porque la forma como el CNE se ha comportado en los últimos meses ha sido francamente vergonzosa. Es decir, han actuado como defensores de Nicolás Maduro y no como defensores de los derechos de los venezolanos que están pasando hambre, que tienen derecho a activar el referéndum revocatorio en medio de una crisis terrible como la que estamos viviendo en Venezuela. Pareciera que a quienes dirigen el CNE les importa muy poco la necesidad, el hambre, la enfermedad que están pasando los venezolanos. ¿Quiénes van hoy al CNE, diputado? Una de las comisiones de la mesa de la Unidad Democrática que está manejando todos los temas electorales. Juan Carlos Caldera. Y en ese sentido vamos a exigir pues que no solamente sean los tres días que competen sino que sea el 20% nacional y que la fecha sea pronta porque no hay ninguna necesidad, ninguna razón para que se siga retrasando. Y en todo caso, todos los obstáculos que nos han querido ir poniendo los hemos ido venciendo. Entonces no hay necesidad para que sigan poniendo trabas a un proceso que ya depende de la gente y que vamos a exigir en la calle con la fuerza necesaria para que este año podamos votar y escoger el destino del país. Hablando precisamente de la gente, diputado, ¿es la gente la que está escribiendo a través de nuestras cuentas en Twitter y está en Infolivares y está lista para presentar los comentarios? Así es, Gabriel. Vamos a iniciar de inmediato con un comentario del señor Joan Rosales. Le dice, diputado, los políticos de este país no se dan cuenta que están manejando el destino de 30 millones de personas y que cada vez le creemos menos. ¿Qué le contesta? Que aquí estamos luchando para lograr que tu derecho se pueda ejercer, que puedas votar y que puedas decir tú cuál es el futuro del país. Yo creo que este no es un momento para cuestionar a quienes estamos haciendo una lucha para lograr la libertad porque al final lo estamos haciendo en nombre de millones de venezolanos que quieren un futuro mejor. Y créeme que estamos luchando para que ese futuro se dé. Cada venezolano que se acuesta sin comer, cada persona que no tiene cómo alimentar a su familia, cada persona que no tiene cómo conseguir la medicina que necesita para curarse, necesita de la acción contundente, urgente, de la presión en todas las instancias que nosotros estamos haciendo para lograr que sea el pueblo el que decida su futuro y que ese cambio que se dé a través del voto popular, ese cambio de gobierno pueda significar también la apertura de un nuevo proceso donde haya un nuevo modelo económico y social que permita que nunca más nadie en Venezuela se acueste sin comer. Arroba Big Power le pregunta, ¿fue un error no incluir al partido 20 Venezuela en esas reuniones exploratorias? Esto no es una cuestión de partidos, es una cuestión de una comisión que nombró la mesa de la unidad de altísimo nivel, por cierto, para explorar la posibilidad de que exista un diálogo en Venezuela si se cumple con lo que tiene que cumplirse, que es el referéndum revocatorio. En Sudáfrica, en la Sudáfrica, donde había prácticamente una guerra civil, Nelson Mandela, a pesar de todo lo que ahí estaba ocurriendo, entró en un proceso de diálogo y de conversación para lograr una salida electoral que permitiera que Sudáfrica pudiera entrar en un nuevo modelo democrático donde no hubiese ningún tipo de discriminación racial. Ese logro que dio ese hombre tan importante y que fue tan cuestionado se logró a través de la presión pública que él mismo hizo, pero también de la discusión de las ideas a las que nosotros no le tenemos miedo. Nosotros no tenemos miedo a debatir nuestras ideas y nunca vamos a claudicar en los derechos que tenemos de que se cumpla la Constitución venezolana. Por eso, para activar el referéndum revocatorio, haremos lo que sea necesario en la calle y también en todos los encuentros que tengamos que tener para ejercer la presión para que el 20% sea lo antes posible y de esa forma ser inevitable el referéndum revocatorio en este año 2016. Hay otras inquietudes que nos hace llegar ArrobaTivisa y Tirado. Le preguntan, ¿qué van a hacer con los funcionarios del CENIAT que despidieron por firmar en el referéndum revocatorio? La Comisión de Política Interior que dirige Delsa Solórzano está ahorita llevando el caso de todas las personas que han sido despedidas, destituidas por haber firmado, no solamente en el CENIAT, sino en toda la administración pública. Conozco casos de personas, por ejemplo, de la Fundación del Niño con 25 años de servicio muy humildes, pobres, que prácticamente estaban a un paso de la jubilación y fueron despedidas por simplemente haber firmado, sin tener ningún cargo de relevancia. Y en ese sentido creo que esa investigación va a llevar inclusive a instancias internacionales todos estos casos. Y a todos ellos les decimos, la lucha del revocatorio también es para reivindicarlos a ustedes y para que puedan recuperar su trabajo en el menor tiempo posible. Por acá le escribe Reinaldo Fuentes, tanta ambigüedad, secretismo y desinformación, son hojillas de tres filos, minimizan la confianza. ¿Qué le contesta? Creo que ese es el objetivo del gobierno, generar dudas, generar desconfianza. Al final es obvio que los que no quieren que en Venezuela haya un proceso de diálogo es justamente el gobierno. Quienes se niegan a que pueda existir en Venezuela normalización democrática a través de la aplicación de la Constitución y del referéndum revocatorio que está establecido en el artículo 72 es el gobierno. Pero que además vayamos nosotros a creerle lo que dice Jorge Rodríguez o lo que dice el mismo Nicolás Maduro. Creo que eso al final está muy claro que esa gente lo que busca es dañar a los venezolanos, a todos en su conjunto. Y por eso lo que tenemos que entender es que nosotros todo lo que hemos hecho es para lograr. Lo vuelvo a decir y lo diré miles de veces que el referéndum revocatorio se dé. Y miren que hemos hecho cosas. Hemos generado una presión importantísima en el país. Han habido diputados que se han encadenado a las escaleras del Consejo Nacional Electoral. Nos hemos aparecido en el Consejo Nacional Electoral a recibir todas las amenazas, agresiones físicas y verbales de quienes hacen vida allí como grupos armados del gobierno nacional, paramilitares que funcionan allí. Hemos marchado, hemos salido a la calle, hemos ejercido una presión internacional sin precedentes y hemos ido avanzando. Y nos está faltando el último paso que es lograr el 20%. Y para eso tenemos que presionar en todas las instancias. Y yo me siento muy orgulloso de que en esa reunión que se dio la mesa de la unidad de forma unitaria, unánime, dijo aquí no hay diálogo si no hay referéndum revocatorio. Aquí no hay diálogo si no vamos al 20%. Y eso es lo importante, que sepamos que pública y privadamente nosotros estamos defendiendo los derechos de los venezolanos y a eso no vamos a renunciar. Diputado, lamentablemente el tiempo es corto, por lo que cierro por ahora la participación con un comentario del señor Juan Carlos Olmedo. Le pregunta, ¿es cierto que Zapatero propuso negociar el referéndum revocatorio para el 2017 a cambio de la libertad de Leopoldo López? Mira, la verdad es que no conozco que haya habido ese planteamiento y jamás lo aceptaríamos, no lo aceptaría absolutamente nadie en la mesa de la unidad democrática. Y lo que sí hemos dicho, nosotros no necesitamos mediadores que tengan sesgos de ningún tipo, que estén vinculados al oficialismo para poder entrar en un diálogo que tiene que ser entre venezolanos. Y además hemos exigido que para que exista mediación tiene que existir la participación del Vaticano, cosa que para nosotros es fundamental que se pueda concretar si es que en algún momento, después de lograr el 20%, en Venezuela se dan las condiciones para que haya un diálogo real entre todos los factores políticos del país. Un minuto para despedir la entrevista, diputado Guanipa, y dos preguntas. Vamos a chequear rápidamente la primera página del diario 2001, que ya la vamos a tener aquí. Diputado, me gustaría su opinión respecto de este titular. Uruguay le saca la silla a Maduro en el Mercosur, le están poniendo a Venezuela un plazo hasta el 1 de diciembre para que incorpore las normas esenciales del bloque del Mercosur en la legislación nacional. Yo creo que eso es muy importante. Inclusive es mucho más relevante que toda la diatriba que ha habido en las últimas horas sobre el supuesto diálogo que no ha existido aún y que en definitiva lo que deja ver es que esa era una cortina de humo que quería poner el gobierno para evitar que se conociera en Venezuela cosas tan graves como esta. Se pusieron de acuerdo todos los presidentes fundadores del Mercosur para claramente decir que Venezuela, evidentemente, con el déficit democrático que hay, no podía presidir el gobierno de Nicolás Maduro, el Mercosur. Y eso es un daño gravísimo que se le hace al país, pero además se le ha puesto al gobierno venezolano un deadline, es decir, una línea en la cual obligatoriamente o cumplen con los requisitos del Mercosur para el mes de diciembre o quedarán suspendidos. Eso es dramático porque demuestra claramente que ya ningún país está comprando esa suerte de supuesta democracia de la que habla Nicolás Maduro. Y hay un reconocimiento de la gravedad de la crisis social, política y económica que está viviendo el país que no hace urgente un cambio, una salida a esta crisis a través de un mecanismo democrático. Para despedirnos, diputados, ¿se olvidaron en la mesa de la unidad de las elecciones a gobernadores que deberían realizarse este año 2016? Para nada. Hemos estado exigiendo que se dé el cronograma del proceso electoral, que para nosotros es muy importante, pero entendemos perfectamente que tan importantes son las elecciones de gobernadores como urgente para el país y para los venezolanos es que existe un referéndum revocatorio que saque del poder a Nicolás Maduro, que cambie este modelo y que abra las puertas a un gobierno de salvación de la patria, que es lo que los venezolanos están pidiendo. Bien, diputado, muchísimas gracias por haber tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Tomás Guanipa, diputado de la Asamblea Nacional por la Mesa de la Unidad Democrática, integrante del Partido Primero Justicia. Hacemos un alto al segmento de entrevistas, 7.41 minutos de la mañana.